Buenos días a todos, espero estén bien. Estamos en la semana en la que dentro de poco vamos a celebrar, al menos el mundo cristiano va a celebrar Pascua. Y me dije que me gustaría hablar un poco acerca de ese evento, del evento de la Pascua, partiendo de los textos bíblicos. Cuando Dios mandó a Moisés al encuentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel todavía era esclavo en la nación de Egipto, en el imperio egipcio, Dios le dio un mensaje muy clave a Moisés. Dios le dijo esto, voy a leer en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 16 y 17. Éxodo 3, 16 y 17, dice lo siguiente. Yo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, he visto cómo los tratan los egipcios. Yo les llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Es un resumen de lo que dicen esos dos versículos. Así que después de que Moisés y Dios arreglaron algunos asuntitos que tenían entre ellos, Moisés que decía yo no voy, y Dios que le decía yo sí, sí, sí vas. Y Moisés no, no voy, sí vas y no voy y sí vas y no, ok, sí voy. Cuando terminaron de arreglar esos asuntos, Moisés se fue al encuentro del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y tenía, según la voluntad de Dios, tenía que encontrarse con los ancianos de Israel. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículos 1 al 17, cuando Moisés y Dios estaban arreglando sus diferencias. Ahora bien, uno se imagina que cuando Moisés llegó a Egipto, con un mensaje de libertad, uno piensa que lo han de haber recibido, pero como un héroe nacional. En realidad no fue así. En realidad no fue así. ¿Por qué? Porque me parece que es normal. Después de más de 400 años de ser esclavos, pidiendo ser liberados, sin ninguna respuesta. Que alguien llegue y diga ahora sí vas a ser liberado, va a ser difícil. Y sobre todo si la persona que venía era Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés 40 años antes había tratado de liberar al pueblo de Israel. 40 años antes Moisés era el príncipe de Egipto y no lo había conseguido. Moisés había fracasado y había huido. Ahora bien, 40 años después Moisés regresa sin un título, habiendo ya prácticamente olvidado la lengua de los egipcios. Por eso tenía que tener un traductor, que era su hermano Aarón. Y viene diciéndoles, yo llego con el mensaje de Dios que van a ser libres. ¿Quién le podía creer? De hecho nadie le creyó. Y es por eso que Moisés tuvo que hacer delante de los ancianos de Israel las señales que Dios le había dado en el caso de que los ancianos no hubiesen creído. ¿Se acuerdan? El bastón que se volvió serpiente o la mano que metió en su ropa y que la sacó y tenía lepra. Luego la volvió a meter y ya no tenía lepra. Después de eso, después de esas señales y solo entonces, dice la Biblia, el pueblo creyó. Y supieron que Dios los había visitado, que había visitado Israel, que había visto su miseria y se inclinaron y adoraron. Lo encuentran en Éxodo capítulo 4, versículo 30. ¿Pueden imaginarse después de esto al pueblo? Finalmente serían libres. Al parecer, el Dios de sus ancestros no los había olvidado completamente. Bueno, se había tardado más de 400 años, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Y el proceso comenzó. Moisés fue a visitar a Faraón acompañado por los ancianos del pueblo para pedirle que los dejase ir a ofrecer sacrificios al Dios de los hebreos a tres días de distancia. Y fue ahí que las cosas comenzaron a empeorar. Faraón los sometió a un trato aún más injusto y cruel. El pueblo, es normal, se elevó contra Moisés. Moisés, es tu culpa si nos va peor ahora que antes. Estábamos mejor antes que nos vengas a prometer la libertad. Y Moisés se elevó contra Dios, se dirigió a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué les haces esto? Nosotros hemos recibido un mensaje de libertad, de esperanza, de paz, de paz, en medio de la tormenta. Somos privilegiados, pues vivimos libres en medio de una sociedad encadenada con mil cadenas, encadenada a sus preocupaciones, a sus problemas de salud, a sus problemas de dinero, a sus problemas de imagen, a sus problemas de inseguridad, encadenadas también a una imagen distorsionada de Dios. Encadenadas también a una idea equivocada de la salvación, encadenada a una vida sin Dios. Sin embargo, el desafío, aunque nosotros somos libres en un mundo esclavo, el desafío que tenemos es el mismo que Moisés. Moisés había dicho a Dios, Dios, no puedo ir porque yo ya ni sé hablar. Y nos sucede a veces a nosotros, nuestro mensaje es veraz. La liberación final está a las puertas, pero aunque hablamos, hablamos el mismo idioma del país en el que vivimos, muchas veces no hablamos el mismo lenguaje de las personas con las que vivimos. Y predicamos la ley, olvidando de presentar al legislador. Y predicamos información bíblica, más que relación con Cristo, y hacemos de la puerta estrecha una rendija. Cuando Cristo toca la puerta del corazón, cuando Cristo toca la puerta de tu corazón y de mi corazón, no me pidió que me concentrara en el trabajo del enemigo en mi vida. De eso yo ya tenía mucha evidencia. Cristo me pidió que me concentrara en Él. Cristo me pidió que me concentrara en el hecho de que Él me ama, de que me ofrece perdón y una vida nueva. Cristo me dijo, tú, si vives según mi voluntad, puedes vivir siendo libre. Y ese es un mensaje a contracorriente. ¿Qué quiero decir? Dios nos dio un mensaje de libertad que tenemos que anunciar a un pueblo cautivo. Dios mandó a través de nosotros y mandó a través de nosotros un mensaje de esperanza, aún sabiendo que el anuncio de la liberación de los esclavos puede provocar una reacción. Cuando Dios mandó a Moisés, cuando Faraón escuchó que alguien quería liberar a los esclavos, ¿cómo reaccionó un Faraón? Reaccionó mal, porque el Faraón no quería dejar ir libres a los esclavos. Y entonces empeoró las cosas para los esclavos. Cuando Dios nos manda, Dios sabe que nuestro mensaje de libertad tampoco va a pasar desapercibido. Y que el Faraón de este mundo, que no quiere dejar libres a los humanos, también va a reaccionar. También nos puede causar problemas. Eso es un hecho. Dios nos ha dado la misión que Moisés tenía. Hemos de predicar la libertad en Cristo. Hemos de predicar esta libertad a una humanidad encadenada, a todos los tipos de sufrimiento que el pecado produce. La humanidad es víctima del enemigo. La humanidad no es nuestro enemigo. Hemos de predicar la esperanza de la redención a la humanidad, aun sabiendo que Satanás no los quiere dejar ir y que tomará represalias contra los que acepten a Cristo y contra los que predican a Cristo. A pesar de ello, tu mensaje tiene que ser, en Cristo tu liberación está más cerca de lo que imaginas. Dios no te ha pedido que te hagas portavoz del sufrimiento y de la angustia que las represalias del enemigo van a causar. Dios tampoco te ha pedido que en nombre de la libertad que Él te dio, huyas en busca de tu salvaguardia. Huyas buscando tu propio bienestar lejos de las ciudades. Moisés se quedó en Egipto. Moisés se quedó con el pueblo, no huyó. Se quedó pues su misión tenía sentido solo si podía vivirla en medio del pueblo, con el pueblo, en la realidad de la esclavitud humana. Jesús hizo lo mismo. Jesús no huyó. Jesús se quedó con el pueblo, en medio del pueblo y continuó predicando la libertad en Dios hasta el último momento, hasta las últimas consecuencias. ¿Y nosotros? ¿Podemos huir, alejarnos de la humanidad en este momento en el que más nos necesitan, en el que más necesitan el mensaje de Dios? Cuando Moisés llegó a Egipto, la liberación del pueblo ya había sido determinada. Moisés tenía que predicar la libertad y eso fue lo que hizo. Moisés nunca predicó sobre las plagas. No se preocupó por saber cuántas plagas iban a haber o en qué orden iban a llegar o cuándo vendrían. Él siguió simplemente actuando según la orden divina en medio del pueblo y en favor del pueblo. Su misión no era la de alterar con mensajes de plagas. Su misión era otra. Era mantener viva en la mente del pueblo, en medio de las circunstancias difíciles, la certeza de la salvación. No alteremos el mensaje. No adulteremos nuestra misión. Y aunque parezca una locura, hagamos nuestro mensaje de Jesús y predicamos en una naturaleza, en un mundo, en una sociedad que se va destruyendo, que hay una esperanza. Prediquemos y digamos a la gente, cambia radicalmente. Cambia radicalmente de vida. La Biblia dice arrepentíos, arrepiéntete, cambia de vida porque el reino de los cielos está muy cerca. Dios mandó a Moisés para anunciar liberación. Liberación inminente al pueblo de Israel. Y así fue. Dios nos suscitó para predicar la liberación inminente a esta humanidad. Y Dios. 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 Dios.